Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Kiko Rivera e Irene Rosales habrían tenido su enésima bronca. Al parecer, y según el testimonio del paparazzi Pablo González, el DJ y su mujer han protagonizado en los últimos días una discusión muy tensa que habría hecho saltar todas la alarmas. Pablo González ha relatado para Socialite cuáles han sido las tensas palabras que se han cruzado Kiko e Irene, me tienes hasta el coño, no quiero que salgas, no me gustan tus amistades. Según Pablo, Irene estaría controlando por completo la economía de Kiko Rivera por miedo a que sufra un recaída en sus adicciones, algo que el DJ no se estaría tomando nada bien. Kiko Rivera e Irene Rosales ya no hacen vida de pareja, Pablo González, además, ha asegurado que Irene y Kiko ya no hacen vida marital, sino que conviven en la misma casa para controlar la enfermedad del hijo de Isabel Pantoja y para que las niñas sufran lo menos posible. Según el paparazzi, Irene solo tiene un objetivo, quiere cuidar el patrimonio económico de Kiko, en caso de que lo recupere, para que no lo malgaste y lo puedan disfrutar sus hijas. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.